Nos encontramos aquí en una nueva aventura, viajando con reyes polares. Esto por cierto nos encontramos con una invitada especial. No quiere relevar su identidad, pero ella tiene unas declaraciones que hacer respecto a las condiciones infrahumanas en las cuales nos encontramos viajando a través de Venezuela y el mundo. ¿Cómo? ¿Cómame ahí una copita? Bueno, ser anónimo y ahora hablaste. ¡Dios mío! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Muy muy bien! ¡Muy muy bien! ¡Noooo! Ahí va el chavo. ¿Cómo no? Mira, mira como que muy llenya. Este carajo está pasado. Vale, mira. ¡Ah! Es un candelero de calor. ¡Ey! ¡Noooo! 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 Me dicen que el nombre del palo. ¡Eh! Ya ve ahí que estamos... ¡Noooo! 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 con la alaña que si no la sabe la empata algunas otras declaraciones antes de finalizar la transmisión pero declaraciones de frente del truco del truco de truco de truco de truco de truco de truco Tomar por el truco del truco de truco de truco de truco de truco de truco Tomar Pelo fueron declaraciones directamente desde valencia O sea, voy a saber que no se lo pierda el malpollo, tu malpollo. Tienes que negar a tu defensa referencia al malpollo. 5. Comentario fueron las declaraciones. No, piquita ya, Dios mío, ese no me va a dar risa, Dios mío. O sea, que lo vea, va a decirme, me quiere tu tupidez. No. Si tú lo dices, no dejes de ver este video por YouTube. ¡Ay, que acabó! ¡No! ¡Ya, Dios! Empóquenle, empóquenle, la que está poniendo los ojos como Lalo. ¡Fueron declaraciones, tío! ¡Fueron declaraciones! ¡Pasa la página, mi hombre, te tengo la princesita! ¡Adiós! No, conceden los ojitos, los ojitos como Lalo ahí. ¡Fueron declaraciones, tíos! No, sin más. En la letra de los ojitos que me regalo un social. ¡Fueron declaraciones, tíos! No dejes de ver este video por YouTube. ¡Dassá, J Bless! ¡Fueron declaraciones! ¡Cualidad, calidad! Seguiremos informando. ¡Mues evidenti, удивito!